... Quiero dirigirme a todo el pueblo peruano, costa, sierra y selva. Tenemos que tenerle siempre gratitud al presidente Alberto Fujimori por todo lo que hizo por nuestro país. Señor congresista, somos prensa. Creo que ha hecho una gran labor en su época. Al margen de ahí críticos, ¿no es cierto? Yo creo que en la vida hay errores o aciertos también. Yo creo que la gente tiene que entender.